El ministro del Interior, Víctor Torres, ha respondido en dos pliegos interpelatorios ante el Pleno del Congreso. Uno sobre el cese del excomandante general de la Policía, Jorge Angulo, y el otro sobre la inseguridad ciudadana. Al mismo modo, la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, se presentó ante el Legislativo por esta venta virtual de los boletos a Machu Picchu. No ofrezco mis más sinceras disculpas si en este tiempo no hemos podido erradicar este execrable flagelo. Y pido perdón a los miles de peruanos que hayan sido víctimas de robos y asaltos, que este ministro no pretende aferrarse al cargo. Parte de la interpelación era explicar la salida del excomandante general, Jorge Angulo. Detalló que no hubo injerencia en los procesos de pases al retiro de generales en la policía. El señor Jorge Angulo cometió falta grave por negligencia al no haber generado las estrategias adecuadas para enfrentar la seguridad ciudadana y la criminalidad organizada. Fueron dos horas de respuesta y otras dos horas de debate. Incluso hubo una pregunta respecto al general Angulo que pasó a sesión reservada. Al final, ya ante el rumor de una moción de censura para sacarlo del cargo, el ministro Torres les pidió tiempo a los congresistas. Me comprometo a aumentar el número de operativos con el fin de reducir el índice de criminalidad a nivel nacional, especialmente en Trujillo y en Lima, en los próximos dos meses. Los parlamentarios cuestionaron su actuar al mando de la policía. Ahora nos dice que pide dos meses. Pero ¿cómo está nuestra inseguridad ciudadana aquí en el Perú, señor presidente, en todo el país? Pésimo. Por el bien del país, usted debería dar un paso al costado. ¿Cómo van a salir a luchar nuestros policías si no tienen ni siquiera un liderazgo que les permita a ellos actuar? Y en un jueves de interpelación, otra que fue llamada al Congreso fue la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga. Los cuestionamientos a las entradas virtuales a Machu Picchu llevaron a la ministra al Pleno del Parlamento. No podríamos seguir con una plataforma en esta situación y menos garantizar la continuidad del servicio, por lo que era necesaria transitar a otra. La presentación de los ministros fue ante el mínimo de congresistas en el hemiciclo. Menos de 20 legisladores y el presidente del Congreso acompañó la larga jornada. Sí, le pido las disculpas, señor ministro. Nuevamente, es una vergüenza. No está ni siquiera la mesa directiva acá. Se conoció que una moción de censura contra el ministro Torres estaba corriendo firmas para presentarla en los próximos días. En el Congreso ya empezaron a reunir firmas justamente para censurar al ministro del Interior, Víctor Torres. Lo ha informado la parlamentaria Susel Paredes, quien ha precisado que la iniciativa está siendo impulsada por su colega Kira Alcarrás. Entonces, recordemos, Torres Falcón respondió ante el pleno interpelatorio 50 preguntas donde ha detallado las estrategias de su gestión para frenar la inseguridad y ha pedido perdón a los que fueron víctimas de la delincuencia. ¿Apoyaría de repente una moción de censura? Sí, yo voy a... ya firmé ya para la censura. ¿Ya está corriendo ya la censura? Ya está corriendo la firma. ¿Quién la presenta? Kira Alcarrás. ¿Aprisonadamente cuántos votos ya tiene un aviso de repente por ahí? Hasta noche habrían como 10 firmas. Sí, sí.